¡Suscríbete! 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 Porque ya me chiste tu vida No sé quién te parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Y es que yo sin ti, sin ti Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Y es que yo sin ti, tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Para que empiece a buscarme Necesito las armas por encima de la cabeza Reventando las piedras de nuevo el mundo Palma, 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 palma Hay que brindar amor para poder pedir Hay que perdonar para poder seguir Recuerda que tenemos solo un viaje de ira Y hay que dar de gracia siempre A la vida, a la vida A la vida, a la vida Abre los ojos, mano para arriba Disfruta las cosas buenas que llenen la vida Abre los ojos, mano hacia arriba Disfruta las cosas buenas que llenen la vida La 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 No sepas dónde vas, te cuento a dónde vienes y mi vicente sentirá De repente ya ves que ha pasado consejo de robar Y con la bendición no lo finge que te sentirá Dambor, dambor, dambor que me da amor Dambor, dambor, amor de tu madre tierra Dambor, dambor, dambor que me da amor Dambor, dambor, dambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba todo el mundo Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre los ojos, mueve hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre los ojos, mueve hacia arriba todo el mundo Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre los ojos, mueve hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la... La 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 ¡Aplausos!